Señorías, con respecto a la fundamentalización, a lo mejor no fui todo lo claro que me hubiera gustado. Entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra. Pero además no es cualquier jefe, es una figura pública, es una figura que tiene peso en el ámbito social, tiene poder, tiene influencia, tiene alcance. No es cualquier jefe. Por lo tanto, si lo que nosotros sabemos es que han habido gestiones previas, sin que mediara ninguna denuncia ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado, ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que su señoría no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima. Y el primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas, y no voy a usar más verbos porque todavía no sé exactamente cómo encuadrar esa actividad hasta que tengamos completos los hechos, por parte del imputado. Y el imputado Monsalve le señaló a la policía de investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la policía de investigaciones, por supuesto una funcionaria de la policía de investigaciones, que él le pidió que se acercaran a la víctima. Entonces, si esto lo hace, su señoría, no sabemos si se va a repetir. Y esta es una investigación que está en curso, que está recién empezando, y además de las razones propias de la intimidad de la víctima, están las razones del 182, que es clarita. La eficacia de la investigación, esa es la fundamentación del Ministerio Público, por supuesto que ya sujeta a la ponderación de su señoría, como todo en un debate, pero hay una fundamentación y nos parece sólida.